Muy interesante esta tienda. ¿Cómo lo ves? Como para hacer unos retitos. ¿Crees que salga alguna idea creativa? Me late. La verdad que este lugar está muy inspirador. A ver qué vemos por aquí. A ver qué vemos por aquí. Ay, sí. Claro, ¿cómo no? A ver qué mamá. Mira, ya se me ocurrió uno. Te reto a... No, bueno. Pero no vi. ¿Cómo ves? A ver, ¿qué acaba de ocurrir, Mr. Pierce? Mira, te reto a que agarres esta muñeca, la quitemos de aquí, te pongas una ropa bien sexy y te pongas como maniquí por unos cinco minutitos. Mostrando su hermosísimo cuerpo. Ok. Listo. Sí. Me atrevo a ese reto, pero con la condición de que, aprovechando que estamos en este lugar, a ver si encuentro la que estoy buscando. Aquí está. A que te pruebes esta tanguita. Ok. Sin problemas. Te cruces la calle en tanguita y entres justo enfrente, te das cuenta que hay un bar gay. Te quiero ver bailar con todos ellos. Uy. ¿Cómo ves? Oye, está fuerte el reto, porque voy a salir con mis nalitas al aire y aparte no un bar gay, pero va, plato hecho. Nosotros podemos con eso. Y mucho más. Con tal de verte como maniquí, perrito lo que sea. Vamos. 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 Un bar gay de frente. Esto es mi perfil. ¿Qué piensas? Para que vean que sí es real. Ahí lo tienen, ¿eh? Una, dos, tres. Vénganse. Vámonos. Ahora sí vamos a echar un bailecito con la banda. A ver qué tal. Vénganse para acá. Vénganse. Salguitas al aire. Entra. ¡Venga! ¡Venga, Chabrilo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Como viste! ¡Venga, Chabrilo! ¡Venga, Chabrilo! ¡Venga, Chabrilo! ¡Ahí lo tienes! ¡Como viste! Te vi, no te costó mucho, eh. No, eh. Te vi muy decidida y con muchas ranas, eh. De hecho, me rimaron el camarón, como no tienen idea y algo calentísimo, eh. Te vi muy feliz. Sí, eh. Mucho más feliz que cualquier otro reto. La neta, sí la pasé bastante bien. Sí, sí, claro que sí, no me equivoco.